Mi nombre es mona, soy una hembra sexy con una figura envidiable Mis curvas me han permitido conocer los más altos círculos sociales Y siempre me muevo con total confianza Alterno mis estudios con mi trabajo como modelo perfeccional Y he conocido a gente de todas las nacionalidades Gracias a mi carisma, siempre, siempre me quedo en su corazón A diferencia de otras perras, yo soy completamente natural Llámame